Estás elegantísima. Sí, ¿no? Ah, pues con el fútbol no me sigue. ¡Cállese la boca! Y agradezca a la doña que se la compró. ¿Me compró qué? ¿Un disfraz? ¿Me compró? ¡No, Rosa! Ay, Mili, ¿por qué me tengo que vestir así? Vos siempre me dijiste que no hay que arrepentirse de lo que vos... Sí, pero esto es una excepción. Excepción. Eso, 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 eso. Vamos a... Mili hace esto por tu bien. Está bien. Ah, Mili, Gloria hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, ya está todo preparado. No entiendo un pomo. ¿Qué? Vamos. ¿Alí? A vos. Usted se va sin darme un beso. Cuál es. Suelta, papi. Abusa. No te despeñes, abusa, que tengo que despeñarte en huevo, ¿qué? Hola, Mili, no me penes más. Mirá, si no querés que te peine más, no te despeñes más. ¿Y qué querés? ¿Más de una silla? No sería mala idea, ¿eh? ¿Cómo está quedando todo, eh? Estupendo. Dentro de un ratito ya está todo listo. Perfecto. ¿Qué son todos estos preparativos? Vamos a... ¿Qué hacemos en la mansión? Mire, Bernardo, ya hablé con la doña y ella me autorizó. Así que por un rato me va a tener que obedecer. ¿Obedecer? Yo tengo que obedecer. ¿O prefiere que le diga, ojo de huevo duro? ¿Te volviste loca? No, no, no. Mi nombre es Bernardo. Señor Bernardo para todos. Señor Bernardo. ¿Me obedece o...? Pase. Por favor, pasá. Te llamé para hablar, no te voy a hacer nada malo, dale. Me alegro. ¿Pasá? Vos dijiste, ¿eh? Sí, yo lo dije, dale. Bueno, quiero que hablemos de lo de ayer. No, mejor no. Mejor sí. Mejor sí. Mi hermana me contó del... ...equívoco. ¿Del equívoco? Sí, sí. Ella cree que yo necesito un besador compulsivo, entonces te mandó a vos a que me hicieras la gauchada, ¿viste? Dicho así suena cómico. Es que mi hermana es bastante cómica y cuando me quiere ayudar, más todavía. Mete la pata, ¿viste? No. Florencia, yo metí la pata. No, no, vos no metiste la pata. De verdad que no. No. ¿Qué pasa? Me parece que... No, yo quiero que entiendas que yo no me voy a entregar a full a ninguna relación, ¿sabes? Ah. ¿Y por qué? Porque si no funciona, no quiero sufrir tanto. ¿Y si funciona, no vas a poder ser tan feliz? ¿Y si funciona? ¿Mili? ¿A qué le afanaste esa pilcha? No la afané. Se la pedí prestar a la doña. Mmm, si se entera. No digas pavadas. Acordate de decirme mamá. ¿Y yo digo pavadas? Decime mamá y listo. ¡No! ¡El timbre! ¡Lé, lee, lee, lee! ¡Lé, lee! No, todavía esto me parece una locura. Los patrones pueden llegar en cualquier momento, Mili. ¡Ay, Fernando, por favor! ¡Ale la puerta! Menos mal que la señorita Victoria se fue. ¡Señor! ¡Ah! ¡Qué casa! Un momentito, señor. ¿Qué desea? ¿Esta es la casa de Gamusa? Del señor Gamusa. Pase adelante. Hola, querido. Yo soy la mamá del Gabo. Hola. ¿Sí, madame? Querida, por favor. La merienda para los bepis. Digo, los chindroes. Enseguida, madame. Fau, pero mira la casa que tenés. Con pingüino y todo. Perdón, ¿qué pingüino? Ese. No, a ese le decimos mayordomo. ¡Qué grande, amo! La verdad que no sabía que vivías tan bien. Sí, pero a veces quiero vivir como nosotros pebites, más humildes, más pobres. Mami, ¿podemos ir a merendar a la cocina? Pero, querido, por favor. Si tenemos tres comedores. ¿Tres? Sí, pero ya me aburré, ¿no? Mamá, ¿podemos ir a merendar a la cocina? Por supuesto, querido. Lo que mi Benjamín quiere. Salgo del club que estaba en los portogueros y te digo, se están perdiendo a mi novia. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿No voy para allá? No, no, no. Oíme. No, no, no. Voy para allá. Chao. Chao. Me tengo que ir. Bueno, pero no te retengo, pero con una condición. Sí. Que vengas a cenar esta noche a casa con tu patrón. Bobby. Ivo. ¿No es Ivo? Sí, lo que pasa es que yo a Ivo, en confianza, le digo Bobby. ¿De dónde? ¿Bobby? Sí, Bobby, Bobby. Me digo Bobby. No, 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 es una luz. ¿Ah, sí? Sí. Escúchame. ¿Todo bien? ¿No somos amigos otra vez? Por supuesto. Bueno, entonces nos despedimos con un beso. Seguro. Ese no fue un beso de amigos, ¿está bien? Perdón. Y ese fue de padre. Ay, un beso cortesano. Chao. Hola. Sí, habla Florencia. ¿Me pasas con papá? Bueno. Hola, papá. Quiero que vengas esta noche a cenar a casa, ¿podés? ¿Te gusta? Sí, buenísimo todo. Oh, perdón. Niño, ¿va a utilizar la limusín o el jet ski de pasto? Eh, lo voy a pensar. Rejá. Muy bien, niña. ¿Está todo bien, children? Buenísimo. Sí, normal. Perdón, señora. Acabo de cortar rosas del jardín. ¿Qué le pongo en el floreo, rosas o orquídeas? Ay, no, las orquídeas me tienen repodrí, este. Este es hada, agobiada, al no nadada. Muy bien. Bien, señora. Rose, please. ¿Chicos, les servimos los cereales? Sí. No. Pero por favor. Bueno, ya les sirvo. Tintar. Ah, ¿sabes cómo le decimos al pingüino este? No, ¿cómo? Ojo de bobo duro. Pero no tenía permiso. Mijo, ojo de bobo duro. Che, Gamu, perdóname que te dije villero. Yo no sabía. Eso me pasa por ser modesto. No quiero demostrar que estoy podredonguita. Rosa, aquí está tu bisabuela. Bisabuela? Yo no tengo bisabuela. Gamu es mi bisnieto preferido. Ah, chocolate. Bataza para todos. Soy mi bisabuela. ¡Venga! ¿Y yo? Sí, Federico, deberíamos organizar una nueva cena para que se conozcan tu hija Victoria y mi hijo Fabricio. Ah, no, por supuesto. Sí, sí. Fabricio es un pibe bárbaro. Te va a encantar. Sí, no, no, no me cabe duda. Te pido otro café, algo más. No, no, no. Sí, pero me gustaría hacerte una pregunta. Sí, sí, es que... Sabes que me llamó poderosamente la atención que haya resignado la presidencia. Lo que pasa es que ahora estoy metido en política y la empresa y la política no son compatibles. No, no, claro, me parece una buenísima razón. Sí. Además está ahí, porque... No sé, eso era mi cuñado y además, bueno... Él aprendió mucho de mí, chica. A propósito de tu hijo, tengo que felicitarte. ¿Sí? Se me lo eligieron empresarial del año, ¿no? Ah, claro, sí, si no... Es el orgullo de la familia, el magnate. ¿Lo sabés para qué me mandó a llamar mi papá? No, me dijo que te hiciera pasar en cuanto llegaras. ¿Cuánto misterio? Parece que te quiere sorprender, papito. ¿Decís? No. Muy precisamente ahí está el crédito de la familia. Pero, muchacho, qué gusto conocer. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? Pero no nos hemos visto antes, ¿nosotros? Imposible, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Ingeniero, muchacho. Yo no estaba ahí. Vos debés andar metido en cada sitio. No. ¿Sos soltero? Ah, sí, sí, soltero. Como una canita al aire. No, mejor dicho, una canita voladora. No, no digas eso. El señor va a pensar mal. Si vos cambiás de novia, como de caso en sí. Ah, bueno, entonces es un gran conquistador. ¿Usted vio a la secretaria? Sí, sí, preciosa, muchacho. Sí, o sea, anduvo entre esas pollas. No, perdón, era mi novia formada. Muchacho. Te felicito. Muy amable. ¿Sabés qué te pareces a mí? Bueno, yo fui un mujerigo terrible toda mi vida, ¿eh? Es más, te voy a dar un consejo. Divertite con las mujeres, con todas. Todas. Pero no te cases con ninguna. El matrimonio para después de los 40, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.